Aquí encontramos en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 6 de versículo 1 al 7 la institución de los siete varones. En nuestra tradición de la iglesia lo conocemos por lo cual los siete primeros diáconos de nuestra iglesia. En este fundamento te invito a que busques el fragmento que lo leas y que lo medites y que hagas exégesis bíblica. La primera enseñanza, la transmisión apostólica por medio de la imposición de las manos. Segundo, la distribución de los carismas. Los apóstoles dicen, no es bueno que discudemos la palabra de Dios por la administración. Busquemos y elijamos a siete hombres para que nos ayuden en la cooperación del Evangelio, de la transmisión, pero lo hacen por medio del mandato divino del Señor Jesús. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Enseñen a guardar todo lo que yo les he enseñado. Es la institución, es ese mandamiento del fundamental, la gracia y el orden sacerdotal en el grado de los diáconos. Esos siete hombres lo encontramos nosotros en el versículo 5 hasta el versículo 6. Y luego nos dice que la palabra de Dios se extendía y el número de los discípulos en Jerusalén se incrementaba rápidamente. Incluso muchos del grupo de los sacerdotes iban aceptando la fe. La aceptación es muy importante. Reconocer que tenemos una tradición apostólica, que tenemos el magisterio de la Iglesia, que es la Iglesia Madre, que custodia el Evangelio. Son grandes enseñanzas que nuestra Iglesia ofrece, que tenemos nosotros que procurar el estudio y la meditación, de procurar este tiempo de Pascua, adentrarnos a hechos de los apóstoles que son la Iglesia naciente, las primeras comunidades cristianas de un Cristo vivo y resucitado que llega a nuestras vidas. Que el Señor les bendiga.